...querido y nunca bien ponderado economista de cabecera, Julián Denaro. ¡Buen día, Julián! ¡A ver, te lo conozco! ¿Cómo estás, Martín? Bueno, acá... ...que te conoce. Acá, este... Siguiendo esta línea... Escuchamos, Julián. Esta línea de debate, de pensamiento, que me parece muy... ¿Mogelón? Estoy acá... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, bueno, perfecto. No, esta línea de pensamiento, de debate, que me parece muy... Además de histórica, muy actual y futurista, ¿no? Que tiene que ver un poco con el título que le puse al artículo que me publicaron en la nacionalipopular.com, que es Estado para todos o mercado para pocos, ¿no? Y, por un lado, son varios puntos que me gustaría analizar. Voy a tratar de ser sintético. Por un lado, se está viviendo una problemática muy grande en cuanto a los exagerados e injustificados aumentos de precios que generan un nivel de inflación desconocido desde este siglo, ¿no? Al menos, y, bueno, en realidad en los últimos 30 años, ¿no? Desde el año 91, que nunca se tuvo este nivel de inflación. Pero lo que se ve allí no es la inflación como problema, sino la inflación como expresión de ese problema. De hecho, en este contexto, porque siempre hay que analizar las cuestiones de manera costructural, no descontextualizada, hay una inflación mundial de alimentos cercana al 23%, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas destinada al cuidado del hambre y la agricultura en el mundo. Y, en este momento, precisamente, también se está verificando un incremento de los precios, especialmente de los cereales, y puntualmente algunos analizan el tema del trigo, a razón de la guerra localizada en Ucrania. Bueno, y la pregunta que hicimos siempre, ¿por qué nosotros, los argentinos, tenemos que pagar en nuestra mesa los costos de esta guerra localizada a 15.000 kilómetros de acá? Cuando nosotros producimos todos los alimentos que consumimos, y si vamos al trigo, lo hemos dicho varias veces, producimos cerca de 20 millones de toneladas por año, de las cuales consumimos 6 y exportamos 14. Por lo tanto, ¿cómo defenderse? Bueno, y justamente explicábamos que hay muchos países que han tomado medidas defensivas frente a esto, como India, Rusia, Egipto, Kazajistán, Kosovo, Serbia, que prohibieron las exportaciones, justamente porque lo primero que tienen que hacer es defender a su propio pueblo. Primero que coma el pueblo de la nación, y después vemos qué pasa, sería, hablando en criollo. Bueno, hay una medida que tiene la estructura organizativa económica de la Argentina, que son los cupos de exportación. Los cupos de exportación serían exactamente eso, es decir, luego de garantizar que todos los argentinos comamos, entonces el saldo remanente puede ser dirigido a las exportaciones. Sin embargo, así como muchos países han tenido medidas defensivas muy activas, en la Argentina ha dominado la pasividad en muchos sentidos, y ello se ha traducido, por eso decía, es la expresión, ¿no? Y ello se ha traducido en inflación, que además viene acompañada de otros condimentos políticos que tienen que ver con intentar desestabilizar el gobierno actual y desacreditar el modelo nacional y popular, porque ellos, claro, ellos quieren un modelo libre, ¿no? Pero justamente el modelo libre lo que hace es incrementar el poder de dominación al que está a manos de las pocas firmas aliadas con el imperialismo, como siempre lo decimos, que manejan, que manejan tanto la producción, distribución y comercialización de alimentos, como también la semana pasada habíamos hablado de los insumos industriales, y nos ha llegado en esta semana la noticia de que, por ejemplo, muchas empresas no están recibiendo celulosa, ¿no es cierto? Y el comunicado se difunde de la siguiente manera, no entra, o no dejan entrar, es como si fueran importaciones, y resulta que Argentina produce casi un millón de toneladas de pasta celulósica, de lo cual el 80% consumimos internamente y el 20% se exporta. Lo mismo pasa con el papel, de lo que producimos casi 2 millones de toneladas anuales, de los cuales incluso nos queda un remanente de casi un 10% para realizar exportaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que las corporaciones exportadoras se hacen dueñas de nuestra producción porque quieren enriquecerse a costa de lo que producimos el conjunto del país. Y además, por si fuera poco, extorsionando al gobierno o a los gobiernos, o al gobierno que sea, para que devalúe, para que quite impuestos y todo lo demás. Bueno, veamos que la lucha por la libertad esconde también que no es la lucha por la igualdad. La libertad quiere decir que ellos puedan hacer lo que se les dé la gana, pero no la gente que depende de la política sana del país para todo el conjunto de la población. Claro, la libertad que ellos quieren es la libertad para que estas corporaciones, como hablábamos la semana pasada, en alimentos, por ejemplo, de Arcos y Molinos, o en insumos industriales de Chini y de Aluar, que quieren hacer lo que quieren, enriquecerse a la velocidad de la luz y de paso desestabilizar a un modelo nacional y popular que los quiere controlar. Justamente controlar, porque como vos decías, Martín, el pueblo, para tener libertad, lo que tiene que hacer es reducir la libertad ilimitada de estas empresas corporativas. E incluso, hay algo que nosotros venimos conversando de toda la historia, que las ganancias empresariales también son un elemento social. Porque ninguna empresa exitosa, puesta en una isla desierta, va a obtener ganancias, porque no le vende a nadie. Es decir, las ganancias de las empresas son causadas porque hay una sociedad que demanda lo que ellas producen. Por lo tanto, aún las ganancias empresariales son un producto social. Por eso, viene muy bien recordar las palabras de Néstor Kirchner, del 25 de mayo del 2003, que dijo el Estado debe poner equidad y justicia allí donde el mercado excluye, excluye y abandona. Ya que el mercado no resuelve aquello que no es rentable. Y por eso mismo, deberían horrorizar los enunciados de este liberalismo representado por el libertario Milley, o la alianza radical Macrista, etc. ¿No es cierto? Que dicen que hay que minimizar, achicar o hasta hacer desaparecer el Estado y el Banco Central. Y justamente es el que si Dios contesta. Dice, pero si el Estado no está, ¿a qué universidad, escuela, hospital vas a ir? Y si sacás el Banco Central, ¿qué va a pasar? Van a quedar los grandes bancos transnacionales manejando la moneda y la economía. E incluso, si hablamos de universidad, recordemos, porque muchos hablan de nuestra universidad pública, libre y gratuita. Pero eso no es algo natural, que sea así. Eso lo hizo Perón en 1949, cuando quitó los aranceles, y luego dijo, gracias a haber quitado los aranceles a las universidades, estas se llenaron de hijos de obreros, propiciando una movilidad social ascendente. Antes a las universidades, sólo podía ir el oligarca que lo podía pagar. Entonces, por un lado tiene que ver eso, y por otro lado, la conciencia del pueblo que echamos a patadas a López Murphy en el año, no recuerdo si fue 2000 o 2001, cuando quiso volver a poner aranceles a las universidades. No, pero veamos que el modelo que quieren es el modelo de Estados Unidos, donde cada vez que uno se recibe de una carrera, le debe 100.000 dólares toda la familia a los bancos, por haber costeado o financiado sus estudios. Una sociedad que no paga indemnización por echar a una persona a su trabajo, no le paga las vacaciones, no le paga los días que se toma para tener un hijo, no le paga guinaldo, es decir, quieren condiciones que para nosotros, después del peronismo, son completamente injustas. Claro, por eso se recuerda el otro día, nosotros siempre hemos conversado de eso, el otro día Cristina Fernández también lo mostró, el videíto ese donde Dujovne dice, al principio del gobierno de Macri dice, nosotros hemos recibido una bendición del gobierno anterior, porque este país prácticamente no tiene deuda. Es decir, eso fue un gran logro del periodo kirchnerista, que es increíble, teníamos un 160% de deuda sobre el PBI y terminamos con apenas el 10%. Bueno, si lo hubiéramos dejado como lo dejaron ellos, no le podían mangar a nadie. Exacto. Fuimos una disminución, estábamos desendeudados a nivel nación, a nivel empresas y a nivel familias. Eso ligado también a lo que vos decías, Martín, que nosotros tenemos, las familias nuestras no se endeudan para poder vivir, para poder estudiar, cómo es el prototipo norteamericano. Eso, claro, a ellos, a los que les gusta someter a los pueblos a través de sus endeudamientos, les disgusta, ¿no es cierto? Pero precisamente es a veces útil recordar, ¿no es cierto? Cuando Macri, además de decir, no vamos a quitarte nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo y solo vamos a mejorar las cosas que se hicieron mal, Macri había dicho antes de ser presidente, la televisión del fútbol funcionaba bien cuando era privada, y bueno, ¿qué es lo que hizo? Dejó de ser para todos. El salario es un costo para la empresa, decía, el salario es un costo para la empresa que hay que reducir a su mínimo posible. Yo reprivatizaría... La búsqueda es gratis. Claro. ¿Y qué pasó? Nosotros no olvidamos que muchos argentinos volaron por primera vez en su vida en avión durante el gobierno de Cristina Fernández gracias a haber recuperado nuestra empresa de bandera aeronáutica y que los salarios en su momento eran los más altos de Latinoamérica en el 2015. Y ahora, lamentablemente, después de tres causas muy pesadas que fueron cuatro años de gobierno liberal, después la pandemia, más la guerra en Ucrania y todo lo que está pasando, ahora muchos argentinos tienen que adoptar ese modelito, ¿no?, de tener que endeudarse. Recurría la tarjeta de crédito para comprar comida. Nosotros... Comida en cuotas. Claro. Claro. Julián, vos que sos nuestro ídolo, te dedico el serenata para la tierra de uno de Mercedes Sosa y te agradezco tu presencia. Hoy te despido hasta el domingo. Un abrazo grandote. Igual. Mercedes Sosa. Gracias. Gracias.